La que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama La que no te pide nada, la que daría su vida a cantarte, a hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga, maldito sea que vía Vivo todo lo que más quería, todo por su visión Yo seguí a esa solita, y a esa barata de vida Esa mujer te ayuda, que yo solamente disfruto Esa hembra es mala, que lembra es el año A la hembra no quiere, es la hembra de mil tres Esa hembra es mala, que me da los labios Suelto y siento insolto, para su corazón Esa es la grima, que me da los labios Esa es la perfecta, que murió en la traición Esa es la grima, que me da los labios Se amará sin condiciones Y te llenará de veces, y te llenará su cuerpo Júrame que parezca amor, pero todo eso es mentira ¡Espira! ¡Espira! Todo el padre es mi engaño Y cuando te haya acabado Puedo ser que reciclame las mismas vueltas de todo Esta hembra es mala, esa hembra es el año Y la hembra no quiere, es la hembra de mil tres Puedo ser que reciclame las mismas vivenas en cuenta Y te llenará de mil tres Esa es la Eastman y siento insolto Para su corazón Hay todas las mismas que les mandan Esa es la grima, que me da los labios ¡Puedo ser que reciclame las mismas! ¡Es la gente aprenderá! ¡Es la gente aprenderá! ¡Es la gente aprenderá! ¡Es la tradición! ¡Es la gente aprenderá! ¡Es la gente aprenderá! ¡Gracias! Esma, 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 esma Y esta mujer fue mi amiga Y me hacía ansia Todo lo que más quería Todo por ambición Yo sé que eres tan bonita Y hasta para esta bendita Ella es una vieja y los besos Ella es una maldición